Este lunes y hasta el próximo 20 de noviembre se realizará el Buen Fin, un programa nacional pero que busca que se mejore la economía en el municipio de Tuxepé. Sin embargo, en el marco de este arranque de Buen Fin, la Organización Mexicana de Comunidades Indígenas, OMSI, realizó bloqueos en Tuxepé. En el marco de este Buen Fin, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxepé, Jorge Osorio, señaló que es importante que en estos momentos con el Buen Fin se reactive la economía. Mi respeto para todos ustedes, para todas las autoridades que nos acompañan, la verdad es muy importante para nosotros en este momento que estamos viviendo un panorama completamente diferente de otros años. Y pues el apoyo es, vemos que es total, esperemos que también los clientes hagan la misma dinámica. Y para mí es muy importante darles a conocer que este año, a lo mejor no rebasamos ni la mitad del año anterior y los demás, pero sí es importante que sepan que cuentan con todo el apoyo de todos nosotros, de todos los medios, de todas las autoridades más que nada, para que no se lleve a cabo de la manera más ordenada y más correcta debido a las circunstancias que prevalecen en el saludo. Entonces pues, mi respeto, felicidades a todos y esperemos que estos 12 días de ventas para nosotros sea muy importante. Muchas gracias. Asimismo, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, pidió a los ciudadanos seguir con todos los protocolos y, como gobierno municipal, aseguró que van a estar al pendiente y vigilando que no se aglomeren los consumidores en los diversos establecimientos. Además, reiteró que habrá la seguridad necesaria para todos los ciudadanos que acudan a comprar. Este buen fin, a diferencia de otros años, será de 12 días e inició en Tuxepé con bloqueos en las casetas de Papaloapan y de Caracol, lo que provocó que los automovilistas que pensaban realizar sus compras en el centro de la ciudad no pudieran ingresar y que optaran por acudir a otros lugares a hacerlas o bien que prefirieran tomar la panga para arribar a este municipio.